de argentino para triangular, para atacar va para Bandión, la lleva Bandión, le va a dar al arco, le pegó Bandión y la pelota, balas que pican cerca entonces en la figura, Bonet, el arquero del conjunto de argentino de Montemais y el 8 de Ciudad Bolívar cuando tiene Bustamón el hombre de estudiante se va por la banda, saque de costado, viene Corona, Corona para Baldeón la tiene, Baldeón va a meter el centro, la hizo bien, levantó el centro, el área de cabeza, gol la sacaron de la línea, lo quieren saber para que la busque Correa el árbitro dice que no, llega Bandión gana Bandión, se va por el medio, la va a jugar para el Chino la jugó para Sánchez, se va por la izquierda Sánchez la tiró larga recuperó la pelota a medias porque le quedó a Guerreiro Guerreiro abrió para Baldeón, le picó y se le escapó un poquito la tiene Baldeón en el área, tocó atrás para Corona, le dio con la zurda Corona y casi lo mata su compañero tiene Paulo, la jugó para Rasol, Rasol para Correa Correa para que la tenga ahora Bandión, se va Bandión se va metiendo por el costado derecho, se frena Bandión hace bien Ricardo, va a meter la pelota al área metió la pelota al área de cabeza el balón que vino para Quintana, Quintana que la mete le dio con el Juanete Quintana entonces tendrá que buscar esa pelota el número 18, lindo, tacos el medio con Bustamante que... ya saben o una Argentina-Brasil por ejemplo no, estamos acá con Peñarol de Chimbas y Argentinos de Montemay se viene Baldeón le quedó la carambola se viene Baldeón el centro es pasado Olmos que tiene que correr Tamante, Correa y atento de Montemay va la pelota por la derecha juega Baldeón que hoy regresa al equipo titular Baldeón quedó sentido Barrera en la cabeza, síganlo está sentido el número 10 el árbitro no para de partido creo que fue una mano ahí en lo último de Baldeón sacó Fernández, le quedó a ver a Oviedo rebotó esa pelota la saca Gil y como último hombre había quedado Baldeón pierna zurda para la izquierda está esperando golpe de cabeza de Cortizo golpe de cabeza de Carucha Fernández la baja con pierna zurda es que va el bonaerense de Rinkelet termina perdiendo regalando va para Gil la media vuelta Gil a subir su propio que buena gocha para Ortiz corre Ortiz media vuelta de Amaya es Baldeón la tiene Baldeón saca Baldeón la jugó linda vino para Bustamante hacia atrás vino para Correa que no pudo alcanzar aquí está Baldeón del torneo federal viendo al puntero y al segundo en la zona B ahí está para el gol y se lo sacaron increíble Rechaz y saca la pelota sí señor le queda troncosa la va a sacar Cortizo con un taco la juega ahora para Bandeón se la lleva Bandeón más largo tiró larga Bandeón la va a jugar para Guerreiro la jugó para Guerreiro va Guerreiro la va a buscar de cabeza Amaya ganó bien Amaya Amaya para Bandeón la bajó con el pecho la juega para Amaya ahora para jugar el Raya la va teniendo Corona Corona para Baldeón la tiene Ricardo la jugó la punta derecha remetido bien para Caballo el Chilo Sánchez carro al uruguayo o Agüero cana de cabeza para Sol le queda Ricardo Baldeón Baldeón para teniendo el hombre de Puerto Madri Corona la juega para Baldeón se frena Ricardo la juega para que la tenga ahí rápida como lo ha hecho también estudiante en San Luis en otra parada remate de distancia otra vez a Baldeón Baldeón para la Pepa la Pepa la saca fuerte arriba para Correa la tiene Correa la baja en el pecho le queda Baldeón va Baldeón va por el costado derecho se frena Ricardo la tiró larga ganó Ricardo se va Baldeón la tiró levantar la pelota Correa la levantó para Correa Correa para Baldeón vino el centro de Baldeón de cabeza Gutiérrez la juega cortita para que la tenga Baldeón va Ricardo costado derecho del campo de juego la pica bien para Correa la levantó para Correa vino para Gutiérrez vino Barbero la tiró a la derecha hay dos de Argentino va a llegar Baldeón llegó Bandeón la tiene Bandeón la pica se viene por el costado izquierdo la va dejando para que la tenga el paraguayo Hugo Beroviedo para que le pegue Guerreiro le pegue Guerreiro la pelota rebotó en la defensa la va teniendo Baldeón la tiene Baldeón va a meter el centro la jugó para Gutiérrez le da la quiere bajar el número 10 le gana Corona izquierda la pelota Corona sale jugando otra vez se la lleva Corona falta izquierda para Correa se viene Gutiérrez la metió al medio la quiso meter otra vez la va a buscar Baldeón Baldeón rápido para Gutiérrez con pierna izquierda la gente de mitad de cancha para adelante lo ve y cree que puede ganarlo sí señor ahí va Baldeón le falta falta contra Baldeón tiro libre va a buscar la Barbero la juega cortito para que la tenga ahí Archecha bien Welfi el 10 ahí la va a buscar otra vez Baldeón por el costado derecho le pegó fuerte Baldeón arriba la tiró para Cavallo Sánchez Sánchez con un tap para dar tiempo la van jugando ahora el pibe al Maya que la Bandeón la tiene Ricardo Bandeón la juega para Maya a Maya un contronazo ahí ahí la va a buscar Fredes la va teniendo Bandeón juega para y editar producciones le queda Corona con un taco le entrega para Bandeón que juega ras de piso le queda Gutiérrez la cambia toda para que vaya a buscar la ponete el sector el jugador número 11 Baldeón que va tocando la pelota hacia atrás para Vivan la tiró la tiró por un lado la fue a buscar por el otro pero recupera Correa tirándola atrás para Coronas este para Baldeón va parándose como volante derecho Baldeón ganando la pelota por aquel sector la quiere tirar hacia adelante y la tiró no más larga para Sánchez y lo libre que va a mandar a campo enemigo Mauricio Maslosky ya lo hizo arriba va a ir Toto González perdida con Baldeón el reú de Ian Coronas que lo ve por aquel sector Ricky Baldeón la tiene el ex hombre de San Luis ¡Suscríbete al canal!